El que se regala a los redes, cansamos de usar esta frase, ni ahí nos cansamos El tema del invierno, hicimos el del verano, pasona en el baile otra vez con mi hermano, gato Y allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando Y allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando Se hace el bandido, allá le dan castigo, la zurra en Corolla se viene conmigo Sin chuncu, sin vuelta, el kill no se da cuenta, cuando mueve el culo en la disco revienta Bailándome en tanga, mientras la vacilo, si pinta unos gramos se viene conmigo Primero tamo chelo, después estaba del año, se me subió al truchi yendo, no, llegan Allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando Allá le están dando, allá está entrando Allá está girando y allá está bailando Y allá le están dando y nos pide permiso Si escucha a los pibes, la baja pa'l piso Si quiere fiestita, alto que nos vimos De tomar el label nos compra con vino Paquetando oro, si sos alto loro Con par de champetas, yo siempre corono Tamos remanijas y nunca paramos Si pintas el álbum, ahí nos mandamos Y allá la Camila, también la Agustina Pintó la Florencia, también la Sofía Sentiste zarpado, pedazo de gato A tu guachar en cuatro le estamos mandando